Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Platino Random Lock Lo dejamos por aquí en el capítulo anterior, ¿vale? Llegamos a Pueblo Sosiego después de algún que otro combate algo complicadillo, ¿vale? Durante el capítulo anterior, nos fuimos a las Ruinas Sosiegos Conseguimos la MO Despejar y poquito, poquito más Así que es cierto que hicimos alguna captura durante el capítulo anterior Pero lo que vamos a hacer hoy es ir a la torre esta que no me acuerdo cómo se llama No sé si es torre prohibida o no sé cómo Pero bueno, básicamente vamos a ver si podemos capturar Pokémon ahí, ¿vale? No vamos a hacernos toda la ruta porque tampoco nos sirve de mucho Realmente toda la torre esta no hay nada como del juego como tal Sí que es cierto que podemos encontrar objetos Pero bueno, más allá de eso vamos a ir a capturar Intentaremos llegar, yo creo que llegaremos perfectamente a Ciudad Rocabelo Durante el capítulo de hoy Y esperemos ya que durante el capítulo de el miércoles Podemos tener el combate contra nuestra cuarta líder de gimnasio La cuarta medalla, así que nada Vamos a ver qué tal, vamos a ver si podemos capturar por aquí A ver si sacamos un primer Pokémon de ruta ¿Qué es un primer Pokémon de ruta? Es un Togepi Ojo Togepi, ¿vale? Porque Togekiss puede estar bastante, bastante bien Lo que volvemos a las mismas Estamos con un Pokémon que necesita felicidad para evolucionar Pero ojo un Togekiss, ¿vale? Ojo un Togekiss Porque puede estar bastante, bastante bien Bastante, bastante guay Creo, si mal no recuerdo, que es un Pokémon bastante tanque Y puede funcionar bastante bien Así que vamos a tenerle Paralizador Está confuso Paralizador otra vez Se confundió Paralizador Falló Metrónomo Confusión Paralizador Vale, vale, vale Lo hemos paralizado Vamos a tenerle Super Balls, ¿vale? Super Ball para este Togeki Togepi, perdón Vale, capturado Perfecto Vamos a ver qué mote le ponemos Porque puede ser un Pokémon muy interesante De cara al bloque Nos vamos a ir a suscriptores Y lo vamos a llamar Lo vamos a llamar Lo vamos a llamar A ver, a ver, a ver Qué nombre le ponemos Es que tengo por aquí que estoy buscando Vale, 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 vale Gato Se va a llamar Gato Se va a llamar Gato Un Togepi que se llama Gato Muy bien Vale Aquí Gato Perfecto Perfecto Pues tenemos primera captura del día Primera captura del capítulo Y me gusta mucho esa captura ¿Me arriesgo a pillar ese objeto? Va, vamos a arriesgarnos A pillar ese objeto Va, combatido Y pillamos ese objeto A ver si es algo interesante o no Vale, combate Monferno Bueno Bueno Monferno ¿Qué sacamos para Monferno? Pollito y ataque ala Pollito y ataque ala Golpes furia, vale No me debería hacer mucho Ataque ala Y para el lobby Siguiente Están teniendo los entrenadores Pokémon interesantes Hay que decir, eh Están teniendo Shinx Vale Para Shinx Vamos a meter 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 a Ángel Y que le meta un empuje De esos que él sabe hacer Palmeo, perdón Perfecto Para el lobby Y Mightyena Palmeo Lo debería enviar para el lobby Aunque me ha hecho intimidación Pero Rastreo, vale Palmeo Para el lobby Bien, 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 bien Recordemos, vale Que el level cap De No sé cómo se llama Nunca me sé Me acuerdo cómo se llama La líder de gimnasio De tipo lucha Pero bueno El level cap De la líder de gimnasio Espérate Vamos a pegar el objeto Cura total Bueno Es nivel 32 Por lo tanto Nuestros Pokémon No pueden exceder Ese nivel Vale Me ha gustado La primera captura del día Me ha gustado Togepi Más que nada Porque el Togekis Como he dicho antes Puede ser un Pokémon Bastante, bastante Interesante Y a tener en cuenta De cara al Loki Así que nada Vamos a ir a curarnos Y vamos rumbo A Ciudad Rocabelo Vale Podemos No sé si nos dará tiempo Hacer una O dos capturas Vale Porque no sé si hay Una ruta más De cara A A la ciudad De la cuarta medalla O O que Veremos De momento llevamos varios Capítulos sin perder vidas Esperemos que así sea Y durante bastantes más Vale Así que nada Dicho esto Salimos de Pueblo Sosiego Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer Aquí realmente La MO Despejar y poquito más Así que nada Ruta 210 Vamos a por Mira ahí hay vallas Vamos a por el segundo Pokémon Del capítulo Primer Pokémon De la ruta No sé que ruta era Es un Duscul Vale lo tenemos Por lo tanto no cuenta Lo tenemos No cuenta No nos sirve Volvemos a buscar A ver que nos sale Primer Pokémon De ruta Es un Mook Ojo Un Mook Pues igual Nos puede venir bien Incluso No sabría decirte Igual a ver Espera Le tiro la Super Ball De primera Si no creo que un Mook Un Mook no me puede hacer nada Un Mook no me puede hacer nada No No capturamos Boffetón Lodo Vale perfecto Le tiramos Super Ball Y que sea lo que Dios quiera Vale Estoy a poco Puede capturarlo Yo creo que Vale capturado Que nombre se va a llevar Este pedazo de Mook Vamos a ver Vamos a ver Que nombre se lleva Este pedazo de Mook Tenemos por aquí Vale 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 Se va a llamar Cookies 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 Mook Cookies Mook Cookies Perfecto Cookies ¿Dónde está la K? ¿Dónde está la K? ¿Dónde está la K? Tengo unos problemas Para encontrar siempre Las letras aquí En el teclado este Vale perfecto Cookies Vale KUM Tenemos a KUM Vale pues ya llevamos Dos capturas Y ¿Qué llevamos? ¿Seis minutos de capítulo? Ni tan mal Vale vamos a pillar Las vallas estas Igual si que hacemos Los combates que hay por aquí ¿No? Yo creo que si Vale vaya pera No sé lo que hacen Estas vallas realmente Pero bueno las pillo Más que nada Por si nos pueden servir De cara De cara Esto era un halatano ¿No? Ah no Piña La valla Piña Recupera vida Puede ser Vale nos ha salido KUM Y nos ha salido Tengo que pillar Tengo que pillar Y puedo estar bien A ver Puedo poner la puta bici Vale Ahora Vale ahí hay una pareja Que es sí o sí No espérate Igual aquí hay algún objeto No Y esta chica Me da algo Me estoy tomando Un descanso Si fuera un Pokémon Pájaro Mi movimiento favorito Sería respiro Jajaja A mi ama Ojo respiro Pues respiro puede estar bien Respiro puede estar bien Si se lo damos A nuestro Golbat Igual Aunque no sé Si se lo aprende Bueno va Combate doble Nos la jugamos A ver que saca Combate doble Riolu y Boubufet En cabeza Vamos a ver Que nos saca Y vamos a ver que tal Combate doble Contra padre e hija Pepe y Ana Purugli y Maitiena Vale En principio Riolu se tiene que bajar A los dos Vale Riolu se debería de bajar A los dos Entonces Igual podemos hacer Lo siguiente Palmeo a Maitiena Y este que haga Un contador Vale Y este que haga Un contador Si atacan a Boubufet El contador Le baja Vale Ese Purugli Está muertísimo Ese Purugli Está muertísimo Palmeo a Maitiena Perfecto Vale No he quitado Porque está intimidado Mordisco a Maitiena Y el contador Le va a afectar A los dos A Maitiena Va y Maitiena Para el lobby Ah pues esa Pensaba que como han atacado A los dos Bueno Pues nada Palmeo a Purugli Y vamos a quitar a Pepo Para que no nos lo maten Y quizás sacamos Pues a Joshua Sí Joshua mismo Me sirve Me sirve Me sirve Estaba dudando Estaba dudando Sacamos a Joshua Y a ver Eh gruñido Palmeo Paralizado No sabía que Palmeo paralizaba Vos de locos Entonces no Vale Para el lobby Venga va Siguiente Vale No sé si Ahora tengo dudas Si Ciudad Rocabella Está hacia la derecha Que digamos Una vez llegamos a lo de La granja de leche O aquí es cuando aparece Cintia Y nos da El Uy hay un objeto Igual ir para ahí Para los Psyrax Pero no Vale O sea La aparición de Cintia No está todavía Vale Pues nada Vamos a ir Voy a quitarme la bici Espérate Coño los controles Ahora Voy a quitarme la bici Y por aquí ¿Esto es ruta nueva? 210 215 Vale Perfecto Pues aquí habrá una captura nueva Ojo primer Pokémon de ruta Vale va Primer Pokémon de ruta A ver que nos sale Primer Pokémon de ruta Es Un Cherubi Meh No me gusta No me gusta Cherubi Hemos tenido suerte Con las capturas anteriores Pero con Cherubi No 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 me No me convence la cosa Pero igualmente Vamos a capturarlo Por si acaso Tener un Cherry Bueno No creo que lo vayamos a usar Durante toda la aventura Pero vayamos a capturarlo Más que nada Para tenerlo Más que nada Vale Cherubi atrapado Se va a llevar el mote De un suscriptor Que va a ser Que va a ser Que va a ser Que va a ser Que mote Se va a llamar Este Cherubi Mulder Mulder Se va a llamar Mulder Vale ¿Quieres poner el mote A Cherubi? Sí Mulder 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 Perfecto Se envía Mulder A caja 1 El PC de alguien Ok Let's go Vale Pues ya tenemos Tres capturitas En poco Más de un minuto Hay de un minuto De diez minutos Ni tan mal Vale Yo creo que aquí hay Bastante combate Obligatorio Igual le dirá curarnos A Buffet Pero es igual tú Si lo tenemos que curar En algún momento Lo curamos Si un busca de tesoros Vale Muy bien ¿Qué Pokémon nos sacas? Vale A mi entender Mime Junior Vale No hay ningún tipo De combate Por el estilo Rival Y nada Por el estilo Antes de llegar A Ciudad de Recobelo Por lo tanto No debería haber Ningún tipo de problema Lo que sí que creo Que hay combate Contra el rival Después de la líder De gimnasio De Ciudad de Recobelo Vamos a sacar a Joshua Y que le metamos discos Vale Mordisco Venga Para el lobby Chao Mime Junior Yo soy el 192 Perfecto Sigue yo viendo ¿Qué Pokémon nos sacas? Sácame algo Que pueda utilizar A Golbat Y a Riolu Espinda Vale Pues Riolu Para que suban de nivel Y tal Y así tenemos ya Un Lucario Un Crobat Que eso daría Un upgrade Bastante Bastante interesante Al equipo Igual no hubiese estado mal Meter a Togip En el equipo También Pero bueno Togip creo que es A Togip A Togip En Felicidad Y a Togip Con una Piedra Día Creo que tengo Piedra Día Por cierto Ángel Nivel 28 Perfecto Sube a nivel 29 Ok Vale Dime que evoluciona Yo creo que evolucionará Copión Copión me renta A ver Vamos a verlo Emita el movimiento Esto se ha usado justo antes El movimiento falla Si no se ha usado Aún Vale Igual no Suda de copión No me acaba de No me acaba de convencer No aprende copión Perfecto Quiero Riolu Ay quiero Riolu Quiero Lucario Con esfera oral Quiero Lucario Con esfera oral Dime que evoluciona No Igual al 30 Vale Vamos a ver si Nos saltamos este combate Objeto Lazo destino Este es el El Esto sirve para la crianza ¿Verdad? Lazo destino Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vale Este combate Lo vamos a hacer Va Vamos a hacer el combate Nos la jugamos Nos la jugamos a hacer el combate Igual si llevamos a Ciarrocabelo Y cuida tiempo Vamos a empezar a plantear Eh Nuevo equipo Con la captura de Togepi Vale Odish Ok Vamos a sacar a Golbat Para que le metan Ataqueala Igual Golbat Ataqueala Vale Perfecto Nivel 27 ¿Qué quiero aprender? No, no, no Mira Aire afilado Debe de ser Sí Aire afilado es especial Y Golbat Es atacante físico Igual le quito rayo Impresional Espera Golbat era atacante físico Es que ahora no me acuerdo Eso debería de Tenerlo en mente Eh Golbat Golbat Mi Golbat era atacante físico A ver Vamos a ver Que es atacante Por De lo normal Vaya Eh Lo tenía por aquí A ver si lo encuentro Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Suele ser Un poco de todo ¿No? Ataqueala es Físico Y el aire afilado Es especial Yo creo que voy a Dejar Bueno Puede ser crítico ¿Eh? Aire afilado Pero esto es 60-10 Mordisco Impresional Puede hacer retroceder al rival Rayo con push Yo creo que me va a mantener así Me quedo con ataque ala Lo que ahora no sé Si mi Golbat Tenía más ataque Que ataque especial De hecho Lo voy a mirar A ver si he sido Acertado ¿No? Pokémon Pollito Bueno Tampoco Tampoco Mucho más Me quedo con ataque ala Aunque lo traje crítico También hay que decirlo Pero Vale Por aquí Hay que ir Por aquí Perfecto Y por aquí abajo Vale Hay un objeto ¿Qué hay? Ultra Ball Vale Perfecto Vale Pues seguimos Seguimos para llegar A la ciudad rocabelo Vale Por aquí Se va a algún lado No hay un Un arbolito de estos De Vale Ese combate es obligatorio Seguramente ¿Verdad? Ah pues no A ver ¿Qué otro Pokémon Nos podría haber salido? Un Slowpoke Ojo si me hubiese salido Un Slowbro Ahí interesante Agua psíquico Vale Ahí hay un objeto Pero no sé si por aquí Hay que ir Vale Aquí hay otro objeto Vale Vamos a ir a buscar Otro objeto Ahora eh Caramelo raro No me sirve Vamos a ir a buscar Otro objeto Porque todo lo que sea Objetos curativos Hay un combate doble Ojo Hay un combate doble Antes de llegar A ciudad rocabelo Vamos a quitar La tabla llama Ojo para Si tuviese algún Pokémon de fuego Que es Macargo En ese caso Que lo tengo por ahí Pero Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar A Bobbuffet Del segundo puesto Porque no quiero Que me lo maten Vamos a meter a Pollito Y al lío A ver Otro Pokémon Que me podía haber salido Uy Un Bulbasaur Bueno Bulbasaur no cuenta Bulbasaur no cuenta Porque ya tuvimos ahí Víselo en su momento Y se nos murió ¿Y qué más me podía haber salido? Medicham Ojo Medicham Vale Va Pues al lío Vamos a hacer ese combate doble Que nos están pidiendo aquí Antes de entrar A ciudad rocabelo Venga va Eh Eh Combate con quien Se me pone delante Si me suspero Venga Y tú ¿Qué me das? Voy a enfrentar El desafío de la ciudad Vale Muy bien Combate contra Kelly y Mary ¿Quiénes sois? A ver ¿Qué me sacáis? Son mediums No Sois Pokémon Me cago en 10 Grutel Y Magby Vale Vale Grutel y Magby Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Igual vamos a hacer una cosa Tú Te piras de aquí Vamos a meter a Joshua ¿Vale? Ten tranquilito Y este que haga un ataque ala A Grotle ¿Vale? Tienes 6 Pokémon Ataque ala Ventílatelo Por favor Ventílatelo Ventílatelo No lo matará ¿No? O si Ahí ha estado Finta De Magby ¿Vale? Bueno No ha estado malo Maldición ¿Esto qué le hace? Baja velocidad Y su ataque especial Puede ser ¿Verdad? Ataque o ataque especial Ataque Defensa Enemigo subió Vale Vamos a hacer otra cosa Que va a ser la siguiente Eh Un mordisco A Magby Y un ataque ala A Grutel Lo manda para el lobby Lo debería mandar para el lobby Y si el mordisco Hace retroceder a Magby Estaría bastante bien 141 241 Perfecto Pantalla humo Bueno Vale Es más rápido Magby Que Loadred Perfecto Mordisco A ver ¿Qué le saca? Bueno va Lo bueno es que Con la lluvia Si tiene ataque al tipo Fue Tango Madre de Dios Madre de Dios ¿Qué bichos tiene este tío? Tango Vamos a seguir con la de Mordisco a Magby Y que a Tango Le hagan un ataque ala Hostia Ha fallado el ataque ala Pinta Recordemos que Buffet lo tenemos Bastante tocado Mordisco ¿Qué me va a hacer Tango Un paralizar O un polvo veneno O algo por el estilo? Desarrollo Vale Sube al ataque Especial Vale Lo mismo Ataque ala Igual me renta Reventarme primero al Magby Pero bueno El impresionar tiene O sea Ataca primero Creo que no ¿Verdad? Ataque ala ¿Cuánto le quita? Hostia Pinta Pensaba que el impresionar Atacaba primero Pero parece ser que no Impresionar Vale Para el lobby ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? 199 199 199 199 Perfecto Desarrollo Se sube más el ataque especial Verás 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 Buneri Vale Vamos a hacerle full focus Full focus a Tangrowth Mordisco A Tangrowth Y ataque ala A Tangrowth Me lo quiero ventilar rápido a este Vale Y el mordisco Mándalo para el lobby Patadas alto Hostia 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 Maldito conejo De cago en 10 ¿En serio? Y mira que parecía un capítulo tranquilo Parecía un capítulo tranquilo Maldito conejo Encima era Puto Buniri No había caído Podía tener patadas Salto alto Frustración Basta ya Basta ya Eres un puto Buniri De mierda Basta ya Basta ya Déjame tranquilo 225 225 Sigue lloviendo Trico Vale Trico no debería haber problema Y Widel El puto Buniri Tío ¿En serio? El El Vamos a sacar No espérate 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 Palmeo Para Trico Y voy a quitar A Pollito De ahí Voy a quitar A Pollito De aquí No vaya a ser Que pasen cosas Y no quiero que pasen cosas ¿Vale? Me cago en tu puta madre Vale Vale No la ha matado Madre de Dios Madre de Dios Vale a ver Palmeo para Trico Mándalo para el lobby Y un polvo veneno al Widel Aunque no se Widel es veneno también Igual no le hace nada A Palobi Nah Y ya está Ese Widel está muertísimo Porque un Widel No me puede hacer nada ¿Vale? Le metemos el Speedboost Bueno a ver Que tiene la picadura Palmeo Y igual saco A Yosu Palmeo de nuevo Ultra Puño Ultra Puño Venga Madre de Dios Loco Que se me ha reventado A Joshua Tío Pues 5 vidas Antes al principio Del capítulo He dicho Vamos bien de vidas Tal Pum El maldito Buniri Tío El maldito Buniri O sea Me ha reventado A ver Quiero mirar una cosa Antes de avanzar ¿Vale? Quiero mirar una cosa No hay ningún combate ¿Verdad? O sea Yo voy a Ciudad Rocabelo Y no va a haber ningún combate Ok Perfecto Vale Pues vamos a ir Vamos a ir Esas vallas Me dan un poco Por saco Ciudad Rocabelo Hemos llegado Justamente al final Tío Un combate doble De 6 Pokémon Y un puto Buniri Con patadas Alto Me revienta A nuestro A nuestro Pokémon O sea Me parece surrealista Eh Centro Pokémon Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a dejar a Joshua En la caja de los muertos Tenemos una vida menos ¿Vale? Eh Actualizaré ya El layout De cara al siguiente Al siguiente capítulo ¿Vale? Pero bueno Con tal que tenemos una vida menos Y hay que cambiar a Joshua Por uno de los Pokémon Que tenemos Vamos a ver que puede ser Vamos a ver que puede ser Porque igual Meto a Togepi O a Muk ¿Eh? A Toge O a Electric Bueno Tenemos unos Pokémon ¿Eh? Pasa que es Level Camp nivel 32 Estos dos serían Un Pupitar Y un Manectric Este sería un Whiskash Este habría que estar Evolucionándolo Y teniendo el equipo Igual un Muk Puede estar bien Pero bueno Ya lo iré planteando Ya lo iré planteando Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Vamos a dejar por aquí El capítulo Con final accidentado Así que nada Eso es todo Espero que os haya gustado El capítulo Dadle a me gusta Suscribiros Recordad darle a la campanita Para que os recuerde Cuando subo un nuevo vídeo Y nos vemos La próxima Chao 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 ¡Gracias!